Trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzaron con el montaje de adornos en el Zócalo Capitalino, con motivo de los 500 años de resistencia indígena en México-Tenochtitlán. Así como ocurre en fiestas patrias o en Navidad, el corazón de la Ciudad de México se iluminará para celebrar los 500 años de la resistencia de los pueblos. Los cuatro conjuntos lumínicos, que estarán listos para el 13 de agosto, se montan en los edificios de gobierno, así como en las calles principales del centro histórico. En las labores decorativas participan 111 trabajadores y ya se ha instalado un conjunto tridimensional de Coyolxauqui, diosa de la luna, así como una figura de Quetzalcóatl, entre otros. Asimismo, en la plancha del Zócalo se prepara una maqueta monumental del Templo Mayor, la cual medirá entre 11 y 14 metros de altura, mismo que también será inaugurado el próximo 13 de agosto. La réplica del Templo Mayor está inspirada en los descubrimientos más recientes efectuados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y proyectará por las noches un espectáculo de videomapping de memoria luminosa. El espectáculo de videomapping podrá disfrutarse a lo largo de dos semanas en tres horarios distintos, 20-30 horas, 21 y 21-30. Las autoridades informaron que por motivos de la pandemia de COVID-19 el aforo será definido a un máximo de 900 personas, por lo que piden a la población respetar las medidas sanitarias establecidas.